y el fire hola mis amigos como están volados saludos de meteoro acá a través de pipa mundo bueno que me está hablando estivo caranda bueno fíjese que tengo esta pipa los que me siguen por muchos años la conocen porque tiene tiempo lo que está hermosa verdad para decirle que hoy le toca ya está se supone que ya está curada curada o como dirían otros por ahí estaría domada que nombre tan tan difícil y tan duro para decirle a una pipa la voy a tomar si es una pipa es madera que va a estar durando adiós mío bueno la cosa es que cuando está curada y que acaso está enferma mejor se le dice así cuando ya ha pasado cierto tiempo de cierta fumada es obvio de que sé que como pueden ver a ver si nuestro camarógrafo rodrigo pancho alias el top hace un plazo mire ahí lo tiene le voy a decir está espectacular bellísima y nuevecita nuevecita así que vamos a fumar la con que no tengo varias varias opciones varias opciones de las que gentilmente mucha gente me ha mandado tengo este que aparentemente es bueno a mí cuando yo siento un tabaco muy seco como me asusta y diría yo como me asusta pero me gusta regularmente estos tabacos así secos tienden a ser medio fuertes vamos a darle que está bien seco un gasto esto es acerrín señores miren esto miren esto esto es acerrín parece un teléfono carpintero miren un teléfono de su antiguo acerrín acerrín mire vamos a ver si pueden ver esto impresionante es puro puro pero puro sequedad se llama se llama sweet cash no sweet cask sweet cask así se llama sweet cask de la gente de heart and home o sea h&h y micktown micktown sweet cask vamos a darle primera vez parece acerrín pienso que se equivocaron y me mandaron en vez de de tabaco me mandaron el acerrín de la carpintería que está en la esquina de la tabacalera llamada pepe carpintería y más esto está durísimo esto es palo me gustaría que mostrárselo vamos a ver si puedo mostrárselo señores a ver si pepe lo cacha lo cacha mírenlo usted mírenlo usted es una madera no les miento cuando le digo que es una madera está duro como madera se siente como madera debe probar huele duele a madera señores esto está increíble increíble oh my gosh primera vez en toda mi vida yo tengo fumando alrededor de fumando pipa que es alrededor de cuantos 20 años voy a fumar algo que tiene aspecto de madera y abajo tiene recibos de acerrín esto esto está simpático muy simpático el tiro está bueno pero no veo la 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 consistencia de decir es tabaco te lo veo en la calle o tengo lo traes y digo qué tipo de madera es podría jurar que es no es como esto pues tabaco entiende o cualquier otro tipo de una diferencia entre esto que es tabaco esto que parece madera la diferencia es grande muy bien el encendedor y el atacador aquí lo tenemos es que no se puede ni atacar que va a atacar si es madera esto va a estar interesante fumar esto no solamente se ve la madera sabe a madera esta vaina es madera esto no esto no prendió señores con todo el candelero que le metí y no prendió voy de vuelta será que esto está hecho para y usarlo como otros está raro también vino el sabor de tabaco así que tenemos que descartar de que sea madera por lo menos o menos o menos todavía es que la personaooh no junto usted está leyendo y ya ve este bueno ramos y que Bota poco humo Que no me gusta Los odio Pero lo odio con odio jarocho Que tú vengas y tengas un tabaco Que no tenga suficiente humo Para las personas que no son mexicanas Que yo tampoco soy mexicano Jarocho Son la gente de Del sur De México Les voy a decir No se ve Suficiente humo Primera vez que lo estoy atacando Ya pedazos de De esta De este tabaco estilo Amaderado Ya se ha Dejado de luchar Que cantidad de candela hay que meterle Tengo sabor de reencendido El humo Como puede ver No es Exagerado Vamos a ver Como se porta El humo Es bastante Bastante Suave Pero por lo menos lo ve Es un tabaco De poco humo Pienso que está dentro De los que tienen Bien pero bien Poca cantidad de humo Con la cantidad de luz Que tengo ahora Acá Porque fue una entrevista Que me hicieron los chicos De B-Business Que por cierto Si no lo conoce Le invito a que Que la suscripción vaya Y vea La La entrevista Que me acaban de hacer Y yo me he hecho Varias entrevistas No dos Dos entrevistas Este humo Prácticamente Es como si no existiera Es como si no existiera El humo es de bastante Pero bastante Suave Es tenue Bueno para fumarlo Indoor O sea dentro De un espacio Que no hay humo No hay humo Sabor Siente que es tabaco Por lo menos Por el sabor Por el sabor Por el olor No le siento olor No es algo Desagradable Por fin Estoy viendo Por aquí Un momento Es casi invisible O sea Un tabaco de estos Fumado En un lugar Que no tenga suficiente Vista O suficiente luz No va a saber Lo que está pasando Oh my gosh Que disfruten En humo No es mi estilo O sea que En humo Yo le voy a dar Muy baja puntuación Pero Si lo fumaría Porque Comparado Con Otros tabacos El cual Te produce Un humo Invisible Este por lo menos Lo puedo ver Y no me es Tan desagradable No sé por qué A pesar de que Yo no soy Amante de los Tabacos Que no producen Humo No sé por qué No me desagrada Sé que te ha prendido Y en cambio Los otros Que frustrantes Que tú Vienes y le das Re encendido Re encendido En sabor Es obvio Que claro Con candela Te produce humo Todos los tabacos Que no producen humo Producen humo Al principio No produce humo O sea No como los Como el Apple Pie Es la gente De Uno de mis Tabacos favoritos No Bueno No es favorito Este no es Uno de los favoritos Me confundí Este El caramel Apple Pie Produce bastante Humo Pero no es Mi favorito Mi favorito Se llama Bo Klein Que quiero comprarlo En grande A pesar de que yo Tengo tanto tabaco Pero no es Tener mucho tabaco Es tener el Trabaco que te gusta Para mí Ese es el Número uno Número uno De mi gusto Le sigue Arcadia Después Mississippi River Y me gusta Mississippi Por dos razones Mis hijos Viven en Mississippi Y están ahí Cerquita del Mississippi River De hecho No viven En No es correcto Viven en Mississippi Es que se me vino Por Kentucky Porque tú Para estar Yendo realmente A ver el Río Mississippi Y toda su Su belleza Tendrías que pasar En vez de estar En Mississippi Te vas A Kentucky Y vas a ver El Mississippi River Pero en Kentucky Y ahí tú vas a poder Tomar Los diferentes Tipos de botes Que hay allí Y vivir Una experiencia Diferente Pero en Kentucky Entonces me vino Kentucky Pero realmente Están en Mississippi En tu pelo En tu pelo Bueno bien Este es el tabaco En sí El sabor Hay más olor Agradable Que Antes no me pegaba Me acaba de pegar Que es lo Que el sabor Que es lo que tú Realmente tienes En el paladar Estoy fumando Sin filtro Me pregunto A alguien ¿Quién es el filtro? Sí Yo tengo los filtros Acá Pero poco Lo uso De hecho Esto fue Una de las primeras Cosas Que yo adquirí Ahí está Pero realmente No lo uso El tabaco Que fumé ayer En un tabaco Que tenía Mucho Pero mucho Humo Mucho Humo Entonces Este No es que está Malo Y este Te puede dar Una fumada Larga Te lo garantizo Por el hecho De saber Que todo Lo que Ha consumido Y Y sigue Fumando Creo que Para estar fumando Dentro de casa Me gusta Me gusta Este estilo Está súper seco Está súper Diferente Se llama Midtown Sweet Gask Bueno Ustedes lo tienen En pantalla Lo pueden comprar Directamente Con la gente De H&H O pueden ir A diferentes partes A mí no me importa Donde tú lo compras A mí no me están dando Ni un solo centavo Solamente te lo comento Pero en este caso Me lo mandó La gente Me lo mandaron ellos Gratis No sé si me lo mandaron ellos Me lo mandó Alguien de ustedes La verdad no me recuerdo Yo regularmente Le marco Y como no está marcado Creo que me lo mandó Directamente La gente de Pipe 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 Cigar Así que gracias A la gente de Pipe Cigar Que me mandaron esto Para echarle un chequeo Me confunde un poco Que ellos siempre Me mandan una onza Bien poquito Y aquí tiene dos onzas Por eso que Dije Me lo mandaron ellos Si ellos no son Tan generosos Así Lo hacen para Dar publicidad Obviamente A sus A sus cosas Sin Sin pagar No me dan Ni un solo centavo Así que ¿Ves? Inconscientemente Le pongo Más candela Porque no hay humo Y siento que Hay la necesidad Eso es muy personal Nunca se había apagado No ha necesitado Reincendido Lo que pasa Que son Tabacos De muy poco humo Bastante Bastante Muy poco humo Bastante tenue Muy tenue Así que este es el tabaco Que tengo el día de hoy Voy a seguir fumándolo Con esta pipa Hermosa De Dólar Y que usted lo puede Adquirir O puede adquirir Directamente De la página De esta gente Buena pipa Hermosa Y buen tabaco No es malo Calificación Del 1 al 10 No sé por qué Me encanta Creo que es diferente No es un tabaco Que Me está molestando La garganta No me ha picado Estoy indoor Y no me está molestando Estoy dentro De una casa Dentro de un cuarto Dentro de mi estudio No siento algo Que me Moleste Fácil se te va Media hora Enfumada Cuidado Si más Y con un tipo De tabaco Con un tipo De hornilla Normal y regular No No son tan Profundas Que es normal Y regular Si tú lo comparas Con Con un XL O con Otra pipa Esto es Nada Fácil puede fumar Inclusive dentro De tu carro Con la ventana Cerrada No hay humo Casi Sin embargo No te lo recomiendo El humo El humo Es casi Invisible Ahora Cuando ya está Más avanzado Te das cuenta Que el humo Es como si No existiera Este Lo voy a atacar Un poco más fuerte Bastante fuerte Está a la mitad De la hornilla Estoy haciendo El CPR Eso es lo que hay Pienso que Le voy a tirar Un poco más De calor Pero eso es lo que hay Es el tipo De tabaco El sabor El sabor Es prácticamente Suave No me desagrada Creo que Ahora está saliendo humo Bueno está saliendo humo Debe ser por el rescendido Que le vi Vamos a ver Cómo se comporta ahora Pero esto hace Que Iba a despedir el video Pero esto Me tiene ahora de Que tengo que Tengo que mirar Porque a veces Lo estaba cosiendo así Que cuando se encienden bien Es comienzan a decir La verdad Del 1 al 10 Le tiro un 8 Y lo meto dentro De De Mi gama De De tabaco Para fumar Yo he metido Últimamente Varios tabacos Que son Todos Que hacen humo Pero este Me parece simpático Ahora está saliendo humo Bastante Bastante tenue Pero muy Pero muy Pero muy tenue El humo Que si tú Lo fumaras En un sitio Donde hay muy Poca luz No vas a saber Que está fumando Cosa que es la parte Que a mí no me gusta Pero Por alguna razón Simpatizo con él Oye Oye te invito a ver un video Que está espectacular En mi canal Me encantó Como quedó Te invito Que lo veas Se llama Mi canal Se llama Meteoroshow Mi canal principal Anda y vas a Youtube.com Diagonal Meteoroshow Guau No tiene humo Señores Un tabaco Sin humo Dice ¿Qué estás haciendo? ¿Fumando? Increíble Casi no sale humo O cuando quiere Hay tabacos de esos Que son sin humo Y con humo Sin humo Y con humo Es que viene Porque dentro de él Está impactado Y hay partecitas Que tienen tabacos Con humo Y sin humo Dentro de su mix De su mezcla De su blend Y de repente Tú estás sin humo Y de repente Te sale humo Y así Me ha pasado con este Señores Mi recomendación Que lo hagas Una sola vez al día Como estoy He estado fumando Últimamente Una vez al día Sin embargo Si lo puedes hacer Una vez Cada dos días Sería mejor O una vez por semana Cuando ya lo haces Que tú tienes que fumar Dos o tres veces al día Te recomiendo De que lo pares Y tengas control Sobre eso Es decir Ok ahora lo voy a parar Porque me dio la gana Y voy a durar un mes Sin hacerlo Y después Vuelves a retomar Tú tienes que tener El control Si sientes que te agarra Y tiene el control El tabaco Es hora de parar De parar Y si tú ves Que te tiene un control Sobre ti Pero ese control Impresionante No fumes más Déjalo Cuando ya tú sientes Que tú no tienes el control Salte Es hora de salirte Tienes que tener el control Paro hoy Dos días Tres días Lo hago Lo haces porque te da la gana No porque el tabaco Quiere que tú lo hagas Cuidado Cuando pasa eso Es hora de señores Salir corriendo Como diría El leoncillo Huyamos Hacia la derecha Y a correr No tiene casi humo Oye Es carísimo Es carísimo Es caro 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 Comparado con el más tabaco 27 dólares No sé por qué es tan caro Me sorprende Está en oferta Porque el precio regular Era de 35 Y lo tienen en oferta En 27 Me parece carísimo No sé Hasta ahora no Este es muy invisible Es Burley Y Virginia Y tiene aromáticos Es un Es un nivel Uno Para el Room Note En Room Note Lo que lo llaman Le ponen el número uno Tiene cuatro estrellas Entre todos los fumadores De diez Review Los diez reviews Son de cuatro estrellas Que tiene Es una Es un blend De Burley Y Virginia Puede ser un Beer Bull O Burbier No sé cómo le llaman Porque Por ejemplo Por allí Yo tenía Yo cometí Un error Con el 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 Vapor Entonces Por eso Te estoy diciendo Pero entonces Bueno Esto es una unión Entre Burley Burley Y Virginia Tiene Tiene Sweet And Flavors La verdad Que estos flavors Están Suavecito Que no lo entiendo No son Tan fuertes Lo hacen dentro De De una gama De una gama que parece De madera Yo nunca lo he visto De esta forma Que cosa tan rara Reencendido Ahora si me sentí Reencendido Sentí el sabor Y no es agradable Que temen Decirte No tiene sabor Reencendido Es agradable No sé Me gustaría saber Cómo lo hicieron Porque Es una madera Es una madera Es dura 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 Casi no tiene Bueno Señores Este es El review De esto Está agradable Yo lo compraría Para 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 probarlo O sea Yo siendo tú Yo si lo compraría Porque es algo diferente Pero el hecho De que no tenga humo Y que vas a fumar Con algo tan Bajo de humo Para mi gusto No es No sé Si vas para una fiesta A una reunión Y tienes que fumar Dentro De una área Obviamente Afuera En los Estados Unidos Ellas tienen una prohibición De fumar Dentro de casa Cuando hay Otras personas Creo que están buscando La aprobación De que tú no puedas fumar Dentro de casa Así estés solo Son leyes Que Estoy seguro Que va a venir Entonces tú La única forma De fumar Sería Al aire Libre Y que no estés En parques Que estés Solo Si hay Si estás En tu patio En tu patio Pero al lado En tu patio Hay un patio Hay niños Estás prohibido Fumar No puedes Fumar Así sea Tu propiedad Al lado de niños Son leyes Y me parece Me parece bien No sé ¿Qué opinas tú De la ley? Quizás La ley es absurda Pero Lo es Están tratando Obviamente Eliminar El cigarro Y se perjudica En toda la gente Esto está De madre Casi no tiene humo Vamos a Atacarlo Un poco más Pero porque No creo Que se haya gastado Eso está ahí Todavía No he redescendido No son desagradables En este Ese es el humo De este Así que ¿Qué puntuación Le doy yo? ¿Del 1 al 10 O de 5? De 5 Un 3 Casi le puedo Dar un 4 Es que no sé Porque si no Me gusta Pumar Casi como Si tuviera Apagado Y de 1 al 10 Vio como Se escucha Y empezó Le sale Humo 1 al 10 Le había Un Un 7 Y medio Ocho Así que Si lo compraría Te recomendaría Que lo compras Señores Gracias por ver Este episodio De Fumando Con Bocaranda En el mundo De Bocaranda Aquí a través De Pipamundo Ready Aim Fire